Prefiero ver, fíjate, prefiero ver a la diosa de Rey Mago cagando en su nuevo reality que seguir viendo al príncipe Harry tirándose así por el barranco horrible de la vida mundana y trivial Me cago en el corazón de tu tío, el corazón de tu tía, el corazón de tu cuerpo Amor, amor, Dios, amor Ha empezado un reality de la diosa y ya sabemos los horarios en los que hacen caca todos en casa Ok, yo te pido, diosa, que hay cosas que se pueden ahorrar en el reality Viste, no necesitamos ver cagando a Rey Mago porque no es bonito, no es estético Y no es, bueno, a ti tampoco necesitamos verte cagando, realmente Nunca hemos visto cagando a Beyoncé y la queremos y la gente llena conciertos Bueno, pero a Ale Rodríguez lo vimos cagando Bueno, pero a Ale Rodríguez lo vimos cagando por el vecino que tenía la cámara larga y lo grabó porque ex mío, acuérdense Pero, pero, hay momentos del reality de ustedes que, eh, tú sabes Yo sé que le van a ir cogiendo la vuelta, esto va a ser un éxito Pero este primer capítulo lo puedes ahora mismo desaparecer, diosa Ok, porque, ¿cómo se llama esto? Acompáñame a cagar la diosa, primer capítulo Esto no, es como no, eh, no me parece No me parece, la gente quiere verte en tu vida diaria con tus niños, llevándolo a la escuela Quiere verte, eh, haciéndote el pelo Quiere verte haciéndote las uñas, componiendo, eh, grabando Eh, a ti quiere ver en eso, pero no, no cagando, diosa Yo lo que quiero saber, ¿quién editó la parte de Rey el Mago? Ay, caballero, yo, eso lo editan ellos mismos Ellos mismos lo están editando porque yo no creo que Rey el Mago se deje ver cagando por un editor Yo quiero ver un toletón No, Luz, y eso no lo vas a ver en el reality de la diosa Eh, no creo que, no creo que haya allí una... Con todo cari... ¿Y esto es Rey en cuero, la boda? No, no te puede, no puede ser, con los pantalones por el piso Vete con Leticia Ah, oye, cállate ¿Qué estás hablando tú? Rey, suerte, suerte con eso No te dejes, eh, Rey, no te dejes No te dejes que un día alguien le quita el filtro a esto El blur ese que le han puesto Y te lo vemos todo Y estoy obligado a poner aquí Y ya cuando te vuelva a ver Ya nunca más te veré como Rey el Mago Si no, me pensaré en la varita del Mago Y no estoy pa' eso ¿Viste? No... Prefiero no Suerte con este reality De que va a salir qué día, todos los lunes No sabemos Hoy empezó ¿A qué hora? A las 3 de la tarde A la hora que cagaba a Lola Digo, que mataron a Lola Pero no puede ser todos los lunes Porque si no vamos a ver cagando todos los lunes Ay, por favor